Hoy aprenderemos a preparar este delicioso coctel Lo primero que tenemos que hacer para preparar este coctel es agregar un poco de ron de coco A nuestra licuadora Ahora a esto le agregamos un poco de jagger Ahora agregamos unos tapos de hielo Ahora tapamos y licuamos Una vez que haya quedado incorporado, ahora lo servimos en nuestro vaso Y ahora la mezcla la reservamos un momento en el refri Lo siguiente que tenemos que hacer es a nuestro vaso de licuadora Agregamos una vez más jagger mixer Ahora agregamos un poco de licor de fresa Agregamos hielos Ahora tapamos y licuamos Una vez que haya quedado incorporada la segunda mezcla Con ayuda de una cuchara la agregamos muy lentamente encima de la anterior Y por último a esto lo decoramos con una cereza Y aquí lo tienen amigos El coctel La Isla del Deseo Espero y les haya gustado mucho este video No se olviden de regalarnos un like si les gustó Dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios Compartir este video para que esta comunidad crezca Y suscribirse para muchas más recetas Yo espero verlos muy pronto Y salud Lo primero que tenemos que hacer Eso Exactamente eso Dejarnos cualquier opinión o sugerencia en la caja de comentarios No se olviden de regalarnos